al nuevo horario del toque de queda el presidente de la república dominicana luís abinadel emitió este martes el decreto 364 rayita 21 donde dispone que el toque de queda y las demás medidas dispuestas en el decreto 349 rayita 21 quedan extendidas hasta el miércoles 16 de junio del 2021 el decreto 349 rayita 21 establece las restricciones de movilidad según el nivel de contagio y la tasa de positividad del cob 19 en la de la de demarcación el 24 en 24 provincias del distrito nacional el horario del toque de queda será de lunes a viernes desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana y los fines de semana desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana el horario del toque de queda bueno están dando duro en la yugular como dicen a los teteos tenemos que vacunar no pero yo le voy a pedir agua el presidente de la república incluya la provincia duarte en en estos nuevos toques de queda no es ese no es el problema es que si tenares no está pisando la cola si cotuino pisa la cola sin agua no está pisando la cola nosotros no es verdad que podemos estar bien porque ellos conviven con nosotros a diario claro entonces no es posible que el vecino mío se esté contagiando y que yo estoy en una burbuja como la nba entonces yo quisiera que me digan a mí cómo se ponen los teteos en san francisco macorís cuando le cierran los pueblos a las otras ciudades la gente coge para acá la gente coge para la gente coge para acá porque aquí se cierra más tarde entonces no es verdad que la provincia de duarte está excepta de que costuí que tenares que villarriba no nos contagian a nosotros como nosotros lo contagiamos a ellos a nosotros señores nos trancaban con la guardia no se me olvida eso a nosotros nos pusieron una guardia en toda la esquina aquí para que ni saliéramos ni entrar a la ciudad a la ciudad entonces nosotros si éramos lo malo de la película que no podíamos ir a otro pueblo ni otro pueblo venía aquí porque nosotros lo contagiábamos entonces ahora que nosotros estamos un chismas sano si pueden venir de todos lados a joder que de hecho el director provincial está pidiendo al gobierno que cierre la provincia y bajar las horas de toque de queda por el aumento de contagio nosotros pasamos de un 31% pasamos a un 49% es decir va aumentando contagio y es por la misma razón que usted dice jorge de que la gente de provincias aledañas vienen a usar los teteos aquí a san francisco porque tenemos un toque de queda más extendido entiende no y que por ejemplo tenemos rutas que van a todos esos pueblos ruta de concho que esos choferes montan y desmontan gente además esos pueblos pequeños que tenemos adyacentes a nosotros vienen a nuestras clínicas y a nuestros hospitales porque ellos no tienen nada y otra cosa la clínica también nos dicen la situación no está diciendo la verdad no dice la verdad porque la más tan pendiente al dinero hay que tener cuenta con eso hay que ver si no una línea política para que no tampoco es a que a nivel turismo de turismo no nunca se dice la verdad en un país